Mi nombre es Julia Andrea Herrera, yo soy ingeniera de diseño de producto. Desde mis estudios de pregrado me he enfocado en el tema de diseño sostenible. En mis estudios de maestría me especialicé en el tema de Credol to Credol. Y como experiencia laboral estuve trabajando con la Organización de los Estados Americanos en proyectos pioneros en América Latina y el Caribe para introducir el tema de economía circular en estos países. Actualmente soy profesora de tiempo completo de la Escuela de Diseño de Productos y con mis estudiantes y los proyectos de investigación buscamos diseño de productos que impacten positivamente en el ambiente. Bueno, la economía circular es un enfoque que está siendo reconocido mundialmente como el enfoque más prometedor para dar solución a los problemas sociales, ambientales y económicos derivados del modelo lineal. Cuando hablamos del modelo lineal nos referimos a un modelo que tiene procesos de producción que son lineales. En inglés se conoce como take, make, waste, que significa que tomamos los nutrientes de la naturaleza, los recursos de la naturaleza para fabricar productos y una vez estos productos son usados se convierten en residuos y en basuras. Esto genera grandes problemáticas como la escasez de los recursos naturales, la alta generación de residuos, la pérdida de la biodiversidad, calentamiento global, entre otras problemáticas. Y es por esto que la economía circular se apoya de otras escuelas de pensamiento como Credol to Credol, ecología industrial, diseño regenerativo, economía azul, para mantener y dar solución a esta problemática. ¿Cómo lo hace? Manteniendo los recursos naturales dentro de un sistema, dentro de un ciclo biológico o técnico donde no se generen residuos y todo funciona a través de la energía renovable aplicando un pensamiento sistémico que beneficia toda la cadena de valor. Para dar un ejemplo de cómo se elimina la generación de residuos, la economía circular propone que todos los productos estén diseñados para un ciclo biológico, un ciclo técnico, donde los materiales se biodegradan y son nutrientes para la naturaleza o por el contrario en el ciclo técnico se mantienen dentro de ciclos productivos donde no se pierde su calidad y siguen prestando un servicio. Bueno, para analizar sostenibilidad dentro del diseño industrial, primero tendríamos que mirar qué significa sostenibilidad y en realidad no hay una definición universal de sostenibilidad. Hay una definición dada por el reporte de Brownland que es la más usada por gobiernos y empresas que dice que de sostenibilidad o desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Entonces cuando analizamos o tomamos de base esta definición y lo aplicamos al diseño industrial, esto significa que se deben generar procesos de diseño que busquen o que persigan un entorno saludable, una economía próspera y una justicia social simultáneamente para garantizar una calidad y un bienestar de vida de generaciones presentes y futuras. Bueno, el diseño industrial es el medio, es la clave para alcanzar una economía circular. Dentro del diseño industrial es donde se dan esos procesos creativos, procesos proyectales para satisfacer unas necesidades. Y si tenemos en cuenta que dentro de los procesos de diseño se puede llevar a cabo, se pueden involucrar, que no solamente los productos sean diseñados para satisfacer unas necesidades, sino también para seguir unos ciclos circulares donde no se generen residuos, se haga uso de energía renovable, pues realmente podemos llegar a alcanzar una economía circular. Bueno, los retos, y tiene muchas posibilidades el diseño industrial frente a la sostenibilidad. El reto principal está en repensar, acá quiero citar a Albrecht cuando dice no podemos resolver los problemas actuales con el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Entonces, el reto principal es repensar esos procesos de diseño para que realmente podamos alcanzar una economía circular y los productos estén diseñados para seguir uno de los dos ciclos y que generen un beneficio en un sistema global. Gracias.